Un nuevo y moderno edificio alberga desde esta semana a la sanitaria municipal de nuestra comuna, la cual abrió sus puertas a los vecinos quienes con gran afluencia concurrieron a conocer las oficinas comerciales de la nueva construcción emplazada al costado de la plaza de Maipú. Cuando uno está en una nueva casa todo el mundo está más contento, hay un mejor ambiente, la gente está más feliz, bueno y de partida toda la gente que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores, particularmente los funcionarios que han deambulado por varios edificios y por cierto nuestros vecinos. Vamos a comenzar a implementar el segundo y el tercer piso de manera paulatina. En marzo yo creo que deberíamos estar con el edificio funcionando y con una inauguración por cierto a cargo que dirigirá nuestro alcalde y con toda la comunidad, particularmente nuestros dirigentes sociales, nuestros vecinos, de tal manera de dejar de manifiesto lo que significa que el edificio haya vuelto a ser lo que siempre ha sido, un lugar de acogida para los vecinos. En estos momentos está habilitado el primer piso de la obra pensando en los vecinos que son los que ocupan diversos servicios como cajas, atención al cliente e informaciones, viendo con buenos ojos las nuevas dependencias y lo que éstas generarán en pos de un mejor servicio. Mucho más grande, mejor, más rápido. Buena atención porque yo por lo menos entré, adulto mayor, me atendieron al tiro. Así que no puedo decir nada. Estoy contenta porque esto estaba en el suelo y ahora está pero fabuloso. Aunque el edificio se encuentra en Marcha Blanca, se espera que a fines de marzo pueda realizarse la anhelada inauguración y corte de cinta, una vez que se completen los pisos superiores con la totalidad de los funcionarios de la sanitaria. ¡Gracias!